La Unión Europea está más unida que nunca. Ese fue el lema de miles de manifestantes que a pocos días de que se celebren las elecciones europeas salieron a las calles de varias ciudades para protestar contra los euroescépticos y sus medidas. En realidad lo que más temo es que los partidos populistas de derecha se vuelvan más fuertes en el Parlamento Europeo y que destruyan la idea maravillosa que una vez fue Europa. Rechazan a quienes buscan su división. Pienso que a través de estas elecciones ya se puede enviar una señal a favor o en contra del Brexit y creo que será claramente contra el Brexit. Para ello necesitan el apoyo de la gente, pero el tiempo se agota. El propósito de este mítin es movilizar a las personas que no han decidido si votar o no, los indecisos. Queremos decirles que es importante expresar su selección y mostrar que Rumanía ama a Europa. El racismo, el cambio climático y el comercio son algunos de los temas que más preocupan a esta comunidad. Lo que queremos hacer es reunir toda la energía de los movimientos sociales de Europa como movimientos climáticos, los huelguistas juveniles, los antirracistas y también poder integrarlos en la política europea. 400 millones de personas están llamadas a elegir a los 751 diputados que se encargarán de regular las leyes del bloque durante los próximos cinco años.